Saludos amigos, aquí estamos una vez más, muy contentos y agradecidos a Dios, tuvimos un fin de semana increíble, bastante ocupados, estuvimos, a ver si me acuerdo, el viernes santo estuvimos en concierto en West Palm Beach, fue algo super increíble, de mucha bendición, pudimos ver muchas almas venir a los pies de Cristo, el sábado estuvimos también en concierto aquí en Hialeah, cerca de casa, relativamente cerca de casa, esos dos días estuve con la banda en vivo y fue algo extraordinario también, el domingo estuvimos en Fort Myers y en Naples, terminamos el fin de semana en Naples, ayer fue un día de descanso, hoy es un día de empacar, porque salimos para San Francisco mañana de madurada, este fin de semana estaremos en Fremont, California, en la convención de la Iglesia de Dios, son todos mis amigos que son de la parte oeste, noroeste, que quieran compartir con nosotros, vamos a estar el viernes y el sábado en Fremont, California, en la Iglesia de Dios, si quieren más información pueden buscar en mi página, ricagiorodriguez.com y ahí pueden ver donde exactamente va a ser, es un evento totalmente gratuito, no se lo pierdan, el cupo es limitado, aunque es un sitio grande, pero esperamos que esté lleno, vengan con tiempo y vengan a gozarse, sabemos que Dios tiene algo especial para nosotros, terminamos el fin de semana de California, volamos el sábado de noche para estar el domingo en Orlando, estaremos en la mañana, en la tarde, a la una, en la Iglesia de mi amigo Ricardo Rodríguez, que es un pastor allá de Ocada, Florida, de la Iglesia, ¿cómo se llama la Iglesia? Ay, se me escapa el nombre ahora, son muchas cosas en mi mente, pero bueno, ahí estaremos y en la noche estaremos en concierto también, si quieren toda esta información, busquen en mi página de web y ahí la podrán ver, estamos muy agradecidos, hemos estado sumamente ocupados, trabajando súper fuerte en lo que es muchos viajes y muchas cosas que vienen por delante, estamos en los preparativos para empezar a grabar el video de Dios no falla, que realmente ha sido algo impresionante, la bendición que este tema ha sido, desde el lanzamiento hace como un mes y algo atrás, la cantidad de testimonios que hemos recibido de personas, tanto por los medios, las redes sociales, como en vivo, se han acercado a dejarme saber que la canción ha sido un bálsamo, y realmente nos alegra mucho porque esos temas nacen en diferentes momentos, diferentes etapas, aquí, en este piano, y cuando uno escribe, uno no sabe a dónde va a llegar, y ese tema en particular, y ese tema en particular me bendijo mucho desde el momento que Dios lo depositó en mi corazón, y sabía que había algo especial en él. Están preguntando cuándo estarás en California. Sí, este viernes, viernes y sábado, estaré en California. San Francisco. En San Francisco. Déjame ver si encuentro la información por aquí, mientras tanto. Pero estamos, estaremos también de regreso a California en junio. Ya voy con las familias, tenemos varios compromisos por allá, en lo que es, yo creo que es el 18 de junio, vamos como 10 días por California. Te mandan saludos de Honduras, Puerto Rico, Orlando, Santa Cruz, Bolivia. Wow, Santa Cruz. ¿Cuándo vienes a Santo Domingo? Vamos, mira, vamos a estar en muchos de esos lugares, Honduras, Santo Domingo, Puerto Rico. Acabamos de tener dos semanas atrás un evento titulado 3 más 1. Aquellos que estuvieron conectados con nosotros, mi esposa me hizo el gran favor de grabarlo, la gran parte de ese concierto. Fue algo extraordinario también. Todo lo que estuvieron presentes, gracias por el apoyo que nos dieron. Saludos de Acapulco, Camuy, Puerto Rico. Mira, vamos a estar en Harbor Light Church, Fremont, California. Búsquenos, Harbor Light, viernes y sábado, este viernes y sábado. Saludos de Panamá. Saludos, Panamá. Vamos para allá también. En el centro de la familia, Deltona, Florida, el domingo. Y estaremos en Forest City, en Orlando, en la iglesia. Allá en Forest City, el domingo en la noche, en concierto. Estamos súper, súper agradecidos a Dios por la bendición que este proyecto ha sido. Quiero compartir un poquito de este tema. Para los de fe ya casi muertos, los que tienen la esperanza en vivir artificial. Para los de fe ya casi muertos, los que tienen la esperanza en vivir artificial. Para el corazón que se despierta, que te haga de la sol. En esos momentos incalmación, en esos momentos incalmación, En esos momentos incalmación, ten a esperar la inseguridad. Es preciso y tan indispensable recordar. Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. No prometido en un instante llegará. ¿Dónde vas? Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. Si que adelante no te rindas, la verás. Que todo ha sido parte de un proceso. Que el tiempo de la prueba pasará. Dios no falla. 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 Hay dos niñas por ahí que están dando vueltas. Ustedes no las ven. Pero deberían estar durmiendo. Sí. Y parecen conejitos dando vueltas por ahí. Como tratando de no hacer bulla. Pero ya usted sabe que mientras más tratan de no hacer bulla, más bulla hacen. Pero ya es día de escuela. Vamos a estar en San Francisco este fin de semana. San Francisco. Para aquellos que están preguntando. San Francisco. 1600. Harbor Light, es p becky. El congreso. La convención. El decreasing en la iglesia del otro, en el distrito noroeste. 3000. Let's see. Fremont, California. Eventos dos días gratuitos. Da medicina. Hay capacidad para de 4000 personas en esta iglesia. Pero esperan que sea casa llena. Vengan a compartir con nosotros. Nosotros estaremos ahí compartiendo nuestra música en la adoración y sabemos que Dios tiene algo lindo para todos nosotros. No se lo pierdan. Este fin de semanas, viernes y sábado, Fremont, California, Harbor Light Church. Espero verles ahí. ¿Ok? A dormir. A dormir. Saludos de Saltillo, México. Saludos, México. Ciudad de México. ¿Quieren oír quizás hoy? Quizás hoy un pedacito. Huele a lluvia. Bueno, otra vez es el sonar. Con un corazón caerá. Llego de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino donde un día sin odio. Mi hijo muy lejos se mató. Mi hijo muy lejos se mató. Lo he buscado en casa, amanecer. Desde el día sin odio. Desde el día que se fue. Quizás hoy. Quizás hoy. Su rostro acabiciar. Y decirle que algo. Como siempre. Quieren saber cuándo vas a estar en el Calvario. En Orlando. En el Calvario en Orlando. En abril. No, perdón. Perdón. No, no. Octubre. Estaremos ahí en octubre. Si quieren saber dónde vamos a estar. En mi memoria no es tan buena así. Pero en Bands in Town. Si. O vayan a ricardonrodriguez.com. Y ahí está nuestro calendario. Si vamos a estar en Calvario este año. En octubre. Tenemos. Para darle una idea más o menos. Estamos en San Diego, California. Estamos en Cartagena, Colombia. En julio. Estamos en Guatemala. En julio también. Estamos en. Regresamos a Puerto Rico. Con septiembre. Estamos por aquí por Miami. Estamos en. En muchos. Muchos otros lugares. En Cartagena en junio. En Cartagena estaremos en junio. Y Bogotá también. Un poquito más. Nos quedamos como diez días por allá por Colombia. So. Espero verles. En alguno de estos viajes. Oren por nosotros. Porque estamos preparando algo muy especial. Mi esposa y yo. Que ya para este año. Si Dios quiere. Lo vamos a tener disponible. Y es. Una historia que queremos contar con todos ustedes. Y estamos escribiendo un libro. Que habla acerca. Que cuenta esa historia. Necesitamos una oración. Que nos apoyen. Porque es un reto inmenso para nosotros. Pero sentimos de todo corazón. Que esto es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo vamos a hacer. Eso. Espéralo pronto. Y por México. Monterrey. Vamos a estar por México. Tengo mi banda allá en México. Nata, Eric y todos los muchachos. Saludos. Vamos a estar haciendo una gira por Texas. Por México. Estamos planeando todo eso. Y pronto con más detalles estaremos presentándolo. ¿Qué más? Por Bogotá. ¿Cuándo? Bogotá en junio. Saludos desde Baja California. Y quieren oír Huele a Lluvia. Huele a Lluvia. Huele a Lluvia. Vengo sediento. Gozando desiertos. Mis fuerzas ya por en ti. Y en el silencio. A veces pienso. Dios ha olvidado de mí. Y la vez más que he rotado. Quiero tirado en el sol. Pero la atmósfera cambia. Los vientos levantan. Y hoy. Buena lluvia. Agua y los cielos. Se escucha. Una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios. Vuelve a Lluvia. Vuelve a Lluvia. Esa se ha restaurado. Mi nombra. Tras de esa nube oscura. Ya viene mi bendición. Ahora alzo mis hombros. Saludo el polo. Y me paro firme. Espera. Porque muy cerca se mira. La nube les pida en favor. La nube les pida en favor. Toda la luz. Suena cambia. Los vientos levantan. Y hoy. Vuelve a Lluvia. Vuelve a Lluvia. Agua y los cielos. Se escucha. Una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios. Sopla respuesta de Dios. Vuelve a Lluvia. Que sacia de esta una menuda. Tras de esa nube oscura. Ya viene mi bendición. Ya viene mi bendición. No te rindas. Que Dios tiene algo precioso para ti. Las tormentas y los procesos de la vida. Aparentan ser difíciles. Pero Dios tiene un plan detrás de todo. El plan es de bendecirte. De glorificarse. En tu vida. Aún en medio de tus fracasos. Y tus tropiezos. Dale una oportunidad a Dios. No abraces los rencores de la vida. No abraces la amargura. No despidas la oportunidad. Que Dios te da de tal vez perdonar. Y si llega el momento. En que tienes que arrepentir. De algo que has hecho. Hazlo. Porque eso es clave. Para que Dios se glorifique en tu vida. Y Él lo hará. Está esperando que tú tomes ese paso. El de entrar en la perfecta voluntad de Él. Y que haga las cosas como deben de ser hechas. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Sí. Puedes saludar a Catiria de Puerto Rico. Catiria. Dios te bendiga. ¿De qué parte de Puerto Rico? ¿No dice? De la parte donde huele a lluvia. Saludos de Lawrenceville, Georgia. Oh, Lawrenceville. Saludos. Tallahassee. Te mando saludos. ¿Cuándo vas a estar en San Antonio? San Antonio este año. Saludos de Kissimmee. Y para aquellos que quieren saber el calendario, lo estoy actualizando cada día, pero pueden mirarlo en ricardorodriguez.com. Puedes cantar un pedacito de calma y ya te despides porque tengo que acostar a las niñas. Ok, déjame cantar esta. Esta canción a mí me fascina mucho, me dice porque refleja realmente mi corazón. Estoy muy agradecido. Se lo digo con toda sinceridad. Dios ha sido extremadamente bueno. Cuando ustedes conozcan nuestra historia, se darán cuenta de lo bueno que Dios ha sido. La gente ve los resultados, pero no ven los procesos. Y mi esposa y yo hemos atravesado por procesos difíciles en la vida. Y poder estar haciendo lo que hago por tantos años es un gran privilegio. Y por eso esta canción me bendice tanto. Dice así. Mira lo que has hecho en mí. Arquitecto de gracia al favor del momento que te conocí. Tengo en las huellas de tu bendición y mucho amor tengo tal vez, pero no dejo de sonreír. Tengo en mi alma esperanza y fe y mil razones para ser feliz. Tengo vida y por quien pedir la promesa que vuelves por mí. El honor de esparcir tu palabra que bendice, libera y restaura. Soy el honor de esparcir tu palabra que bendice, libera y restaura. Soy un hijo del supremo rey. De pereza guardado, no sé. Pero aunque el regalo más bello del poder se ha llamado tu cielo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Pasamos unos tiempos lindos por allá. Calma. Calma. Que la vida no se acaba. Calma. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma. Nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas. Siempre para bendecir Siempre para bendecir Que Dios me lo bendiga y me guarde Nos veremos pronto por ahí Busquen el calendario Que estaremos en su ciudad muy pronto Este fin de semana no olviden Amigos del oeste de California Especialmente de la parte norte de California Estaremos este viernes y sábado En la convención de la Iglesia de Dios Noroeste En Fremont Fremont, California Así es, ahí nos vemos Muchas bendiciones, les amamos